Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 597. En este episodio del podcast te voy a hablar de los widgets en Ubuntu, o mejor dicho, de por qué no hay o por qué no hay suficientes widgets en Ubuntu, si es que has encontrado alguno, y qué es lo que va a suceder en las próximas semanas. Y es que algo que me he preguntado siempre es por qué no hay widgets en Ubuntu. Y con widgets me refiero a esas herramientas, a esos pequeños, como te diría, pequeñas aplicaciones que se ponen sobre el escritorio. Lo que se conoce en KDE como plasmoides, bueno, pues en el caso de Ubuntu se conoce como por qué no hay. Misterios de la vida y eso que en otros escritorios, como puede ser en Cinnamon, sí que los tienes, que tienes, creo que les llaman especies o algo así, pero bueno, la cuestión es que aquí no hay, en Ubuntu no hay. Y bueno, pues ha llegado el momento de darle una solución. La cuestión es que yo siempre me he preguntado, no entiendo por qué no hay widgets en Ubuntu. Sobre todo desde aquel movimiento que hicieron para quitar todo lo que hay en el escritorio. En un momento concreto, no sé si lo recordarás, que decidieron que, bueno, pues que no tenía ningún sentido que dejaras cosas en el escritorio. Que eso de dejar cosas en el escritorio, como tus archivos, tus herramientas, pues que no tenía qué sentido de ser. Y lo quitaron. A mí siempre me ha parecido bien, porque yo prefiero no tener nada en el escritorio. Pero ya que no tenemos nada en el escritorio, ¿por qué no darle algo de utilidad? ¿Por qué no crear unos plasmoides o unas especies o unos widgets? Pues en eso va, de eso va la cosa, de crear widgets para Ubuntu. Bueno, en general, para cualquier distribución que esté basada sobre NOM. Porque, de hecho, es lo que voy a hacer. Crear determinados widgets que los puedas utilizar en cualquier distribución basada en Ubuntu. Y vamos directos al turrón. Aunque, primero te quiero hablar sobre mi experiencia en la reciente clausurada, es libre, y Academia es 2024. Lo cierto es que, bueno, salvo la charla que di en es libre, la charla sobre podcasting, que, bueno, sobre cómo podías hacer tu podcast de forma libre y gratuita, la verdad es que casi te diría que toda mi presencia se ha circunscrito única y exclusivamente a la Academia es 2024. Y la verdad es que me enamoró. Me enamoró tanto por los ponentes, salvo yo, claro, que no me puedo enamorar de mí mismo, pero el resto de ponentes me fliparon muchísimo, me gustaron muchísimo las presentaciones y me gustó muchísimo, bueno, todo lo que, bueno, pues todo lo que rodeaba el mundo de la Academia es. Y lo cierto, y tal como le dije a Baltasar, estoy ahí en formar parte de la Academia, bueno, formar parte de la asociación, porque la verdad me parece un grupo, me parece una, ¿cómo te diría yo? Un movimiento muy interesante en el que se pueden hacer cosas y se pueden participar. Así que creo que por ahí va el asunto. Como le decía a Baltasar, me ha convencido. La verdad es que me ha convencido. Bueno, pero no solamente esto, sino que además tuve la suerte o la fortuna de coincidir con otras personas con las que he coincidido anteriormente, pero con una con la que nunca había coincidido hasta el momento, que es Carles, del canal de YouTube Windows a Linux. Y la verdad es que tuvimos una charla a la mar de interesante, pues un poco hablando del mundo del software libre, hablando de Ubuntu y de estas cositas que de vez en cuando nos apasionan. Y como te digo, la verdad es que fue realmente interesante y me quedé con ganas de más. Ya veremos si tengo la oportunidad de invitarlo algún día y que se venga al canal y hablemos un poquito de esto. Pero bueno, ya veremos. Pero sobre todo quería darle las gracias a toda la gente que ha participado en Tanto es Libre como en la Academia es. Y en particular, pues aquellas personas que más se han implicado, como puede ser David Marzal, el propio Baltasar, el afamado secretario de CADE de España. David Marzal, que para mí es el hombre omnipresente, porque lo puedes encontrar en cualquier evento relacionado con el mundo del software libre. Y por supuesto, a Erika, que la verdad es que tal y como ya se lo dije, como organizadora es que no tiene precio. Es brutal. Yo me quedé totalmente fascinado con la WordCamp y con Es Libre y la Academia también la verdad es que lo han hecho fantástico. Y por supuesto, y como no podía ser de otra manera, Alejandro de Slimbook, pues por todo un poco, por su implicación, por su apoyo al mundo del open source, del software libre, por su apoyo a la Academia, por su apoyo por la organización. En fin, que la verdad es que yo me quedé realmente impactado. Respecto a las charlas, bueno, te hablo primero de las mías, por aquello del burro delante, ande o no ande. Y te tengo que decir que, como siempre, me aceleré. Siempre me pasa lo mismo. Siempre voy más rápido de lo que debería y de vez en cuando me como cosas. Pero bueno, esto intentaré mejorarlo con el paso de los tiempos, pero por ahora la verdad es que, bueno, pues lo cierto es que tengo que dar más charlas para conseguir cuadrar mejor los tiempos. Pero sobre todo para mí la de Types me gustó muchísimo, habiéndola dado yo, por supuesto, y me dejó con ganas de mucho más. Te digo que me dejó con ganas de mucho más porque quiero hacer más cosas de Types. Y tanto es así que durante este próximo mes, el mes de junio y probablemente parte del mes de julio, lo dedique a terminar los libros que he empezado con Types, hacer alguno más. Y una de las cosas que tenía un poco abandonada, que es el tema de los fondos productivos, pues voy a aprovechar y voy a retomarlo. Pero lo voy a retomar con Types, porque es que me permite hacer los fondos productivos de una manera mucho más rápida y sencilla que como lo estaba haciendo hasta el momento, que eran con SVG. Y es que con Types me va a permitir no solamente hacerlo en Types, sino que posteriormente exportarlo a SVG y a PNG. O sea que ahí hay mucho material y cosas muy interesantes, así que estate atento. Y luego, aparte de mis charlas, por supuesto, asistí a prácticamente todas no de la Academies, pero muchas sí. Y en particular me gustó una con la que no esperaba que me gustara, no por nada, sino porque es un tema que, vaya, yo tengo dos manos izquierdas o pies en verde manos, y es el tema de Krita. Es una charla que dio alguien sobre pintando con Krita, técnicas de ilustración. Y la verdad es que me quedé flipado. Fíjate si me quedé flipado, que me entraron unas ganas terribles de ponerme a dibujar con Krita. Luego se me pasaron porque, vaya, recapacité, caí en la realidad y me di cuenta que, bueno, que yo no estoy para dibujar. Pero bueno, sí que me llamó muchísimo la atención por las posibilidades que tiene. Y la verdad es que me quedé súper impresionante y súper, súper impresionado. Pero bueno, igual que te digo eso, también te digo de otras charlas como la de Craft, como la de cómo hacer tus aplicaciones con Qt y Python. En fin, que la verdad es que estuvo súper interesante. Ya te digo que me estoy planteando mucho formar parte de KDE. Así que ya veremos. Ya me pondré en contacto con Baltasar porque la verdad es que me gustó muchísimo. Bueno, dicho esto y en la introducción, ¿a qué viene ahora esto de los widgets en Ubuntu? Bueno, te pongo un poco en antecedentes pero no te puedo contar todo el trasfondo. Aunque sí que te tengo que decir que todo esto de los widgets surgió hace más o menos un año y la verdad es que lo hemos ido posponiendo hasta este fin de semana. Bueno, hasta transcurrida la Academia y transcurrido un poco es libre, pues por circunstancias. Por circunstancias de, en fin, que la vida nos atropella. Pero bueno, al final son simplemente excusas que uno nos vamos poniendo para no centrarnos en los que no tenemos que centrar. La cuestión es que surgió en un momento determinado algo que ya te contaré con mucho más detalle y que quiero crearle un poquito de hype y que me lleva a esto de los widgets. Durante todo este tiempo he estado haciendo distintas pruebas. He estado probando prácticamente cualquier cosa que te puedas imaginar. He estado probando distintas librerías, distintos frameworks para poder aprovechar el tema de los widgets. Y al final me ha llevado primero a cambiar de ordenador, a conseguirme un ordenador con una tarjeta NVIDIA, no para darte NVIDIA, sino con una tarjeta NVIDIA para poder hacer muchas más cosas y algunos detalles que ya te contaré más adelante. Y después de todo esto he vuelto a caer de nuevo o he ido a regresar otra vez a las librerías de NOM que me dan la posibilidad de hacer widgets. Entonces no es necesario que me salga del entorno de NOM para hacer todo esto y creo que pueden quedar cosas realmente muy interesantes. Como te digo, la primera consecuencia de todo esto ha sido que he cambiado o que he comprado un nuevo ordenador a Slimbook en este caso y este nuevo ordenador que he comprado es un ordenador con una tarjeta NVIDIA y que venía, y esto me quería recalcártelo, con una versión con su propio Slimbook OS que es una derivada de Ubuntu. Y la verdad es que te tengo que decir que es una distribución que está mimada asombrosamente, en el sentido de que el gusto estético, vaya, eso de lo que yo carezco, la presentación, las herramientas auxiliares, todo eso, brutal, sinceramente brutal. Me ha gustado tanto que he estado a punto de quedarme, pero bueno, al final, dado que yo estoy muy implicado en el tema del desarrollo y que quiero probar muchas herramientas, pues he tenido que volver a Ads Linux. Pero si no, es una opción a tener muy en cuenta, porque funciona verdaderamente maravillosa. Y claro, lo siguiente y un poco a colación con esto es, ¿por qué hay tanta gente que está criticando a Ubuntu 24.04? Esta versión de Slimbook está basada sobre Ubuntu 24.04 y la verdad es que funciona súper bien. No termino de entender a qué vienen tantas críticas. Un poco a lo mejor es lo que está hablando precisamente el viernes con Carles del tema de estas críticas de Ubuntu que probablemente sean ni más ni menos que simplemente una llamada, una... ¿cómo te diría yo? El clickbait. Simplemente el clickbait, simplemente por llamar la atención, por conseguir más visitas, porque realmente funciona muy bien. También tengo que decirte que estaba probando Slimbook OS, que a lo mejor, o a lo mejor no, seguro que ellos le han dado un barniz para que aquello funcione la mar de bien. Dicho esto, aparte de esto, también he probado GNOME 46, que si bien lo había probado puntualmente en mi otro equipo, lo cierto es que aquí le he podido dedicar algo más de tiempo y sacarle algo más de partido, porque básicamente es lo que voy a utilizar para el tema de los widgets. Y la verdad es que funciona muy bien. Funciona muy bien y con un consumo de recursos bastante comedido. Ahora veremos con todo esto que estoy implementando de los widgets a dónde nos vamos. Pero lo cierto es que con el jugueteo que he estado haciendo me he quedado muy, muy contento. Para lo que yo hago, lo cierto es que funciona fantástico. Incluso te tengo que decir que uno de los problemas más grandes que yo veía, que es mi transición de Swag, es decir, de un Tiling Window Manager a Ubuntu con GNOME, pues pensaba que me iba a costar más, pero no ha sido tanto. Cierto es que, tengo que decirte, he cambiado bastantes atajos de teclado. Es decir, los atajos de teclado que vienen por defectos me han producido algún que otro desencuentro. En el sentido, por ejemplo, te digo el más básico, que es uno de los que utilizo Super, la tecla Super, con la letra L, pues esto bloquea el Ubuntu, bueno, o GNOME. Bueno, esta es la que se utiliza para desplazarte hacia la derecha con un Tiling Window Manager. Al final lo he tenido que cambiar porque es que me estaba volviendo loco. Pero bueno, salvo esto, salvo este pequeño detalle. Y luego, el cambio de foco entre monitores, que se utiliza básicamente este tipo de atajos de teclado, salvo este pequeño detalle, es el resto bastante, bastante bien. Esto en cuanto a la transición. Luego, y ya me meto con el tema de los widgets. Y lo primero es hacer otra vez un llamamiento a los desarrolladores de GNOME. Y es que nos olvidamos siempre de la retrocompatibilidad. Uno de los problemas con los que me he encontrado ha sido que al intentar desplegar la parte de Ubuntu directamente, o sea, perdón, la parte de los widgets que ya tenía implementada, pues utilizando esta vez esta nueva versión, me he encontrado con que no funcionaba absolutamente nada. Tenía que reescribir parte de los widgets, bueno, parte de las extensiones de GNOME, porque había cambiado desde la versión 44, que era la última versión que hice yo. Bueno, pues en la 45 cambia. Y en la 46 también. Tanto es así que en la 46, parte de la herramienta que estaba utilizando para pintar directamente, esto lo han quitado. Y lo han pasado a otra parte. Cierto es que, sí, tiene sentido. En el sentido de que estás quitando dependencias de parte de las librerías. Pero es que te vuelves loco. Prácticamente es una pequeña lucha cada vez que tienes que cambiar. Y esto lo veo un problema porque, y ya lo comenté anteriormente en otro podcast en el que también me quejé amargamente sobre todo esto de GNOME, porque al final los desarrolladores lo que queremos es hacer cosas nuevas. No mantener software y actualizarlo una y otra vez porque se ha actualizado el escritorio. Esto realmente es duro. Y en lugar de invertir tiempo en sacar nuevas extensiones para GNOME, en sacar nuevas características para GNOME, lo que normalmente me estoy encontrando es justo todo lo contrario. Lo que normalmente me estoy encontrando es tener que actualizar extensiones simplemente porque el código de la extensión en la versión 44, por ejemplo, ya no es compatible con el de la versión 46. Y se vuelve un poco infernal, sinceramente. Te lo digo con la mano en el corazón. Pero bueno, después de las críticas, dado que voy a utilizar precisamente las extensiones para esto de los widgets, bueno, pues tampoco le tengo que dar mucha cosa. Sí que es cierto y soy consciente de que actualmente con todos los cambios que se han implementado, pues escribir una extensión tiene mucho más sentido. Antes para escribir una extensión tenías que hacer determinadas piruetas que no tenían mucho sentido en lo que a código se refiere. Pero hoy en día escribir la extensión tiene cada vez más sentido. Por ejemplo, para importar una librería había que hacer cosas muy raras. Había que, bueno, cosas muy raras. Cosas que con el resto de código que haces normalmente con Node.js pues no se hace así. Entonces es una transición, digamos, a algo que tiene todo el sentido del mundo y es a la convergencia hacia librerías o hacia frameworks, hacia marcos de trabajo que están muy establecidos. Por ejemplo, en este caso han quitado parte de la funcionalidad de una librería de Cairo sobre Clutter y lo han dejado en otra librería. Con lo cual he tenido que hacer ahí algunos cambios para que todo funcionara. Un poquito de código. Para aquellos que les gusta todo el tema del código, contarte un poco sobre cómo están hechas las extensiones o cómo estoy haciendo las extensiones o cómo voy a hacer los widgets, mejor dicho. Bueno, tanto los widgets como las extensiones están implementadas con JavaScript por aquello de... Y esto lo comento por aquellas personas que están interesadas en aprender un lenguaje de programación. Bueno, pues JavaScript es un lenguaje de programación que te va a permitir crear aplicaciones directamente para el escritorio. De hecho, tengo un tutorial en atareado.es que se titula... Ahora no lo voy a encontrar. Ah, aplicaciones nativas en JavaScript implementadas con GJS que habla precisamente de eso, de cómo puedes escribir tus propias aplicaciones en JavaScript. ¿Y qué es esto de GJS que te estoy diciendo? Bueno, pues GJS no es ni más ni menos que el runtime de JavaScript construido sobre el motor de renderizado Spider Monkey de Firefox. Ya te digo que puedes encontrar mucha más información y puedes encontrar cómo hacer aplicaciones en el tutorial que te he mencionado anteriormente. Bueno, pues con esto, con este runtime puedes hacer las aplicaciones, aplicaciones que funcionen directamente en Ubuntu y en cualquier otro escritorio con GNOME. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que puedes hacer tus propias aplicaciones nativas. No necesitas Electron para que funcione, para crear una aplicación bonita y que se integre perfectamente con el entorno de escritorio. Lo puedes hacer perfectamente con JavaScript utilizando el framework de GJS GJS de GJS vaya utilizando GObject utilizando ST utilizando Cairo con todo esto puedes hacer una aplicación brutal con GTCAD con todo esto puedes hacer una aplicación brutal y utilizando JavaScript es decir que si conoces JavaScript o te quieres meter en el mundo de JavaScript y quieres desarrollar aplicaciones y verlas inmediatamente en producción esta es una buena posibilidad. En concreto te diré que los widgets los estoy implementando con un framework que se llama ST y Cairo Cairo lo estoy utilizando para pintar para poder dibujar directamente en el escritorio cosas como las que se podrían ver si te acercas al vídeo de YouTube lo puedes ver perfectamente y esto es un poco lo que estoy haciendo y lo que voy a hacer en las próximas semanas te lo digo porque es muy probable que en las próximas semanas vayas a encontrar más documentación más correos más información más artículos en atareado.es relacionados todos básicamente con el tema de los widgets no quiere decir que me vaya a circunscribir los próximos episodios del podcast única y exclusivamente a los widgets sino que en las próximas semanas seguro que te hablaré más de widgets y en particular quiero hacer básicamente cuatro widgets bueno quiero hacer más widgets pero hay cuatro que quiero hacer otros que ya te contaré más adelante según evolucione todo esto pero hay cuatro que quiero hacer uno que es un widget de Pomodoro que ya estaba ya había implementado inicialmente en versiones anteriores de NOM pero que claro ahora con el cambio pues es el que me va a servir de base para todo lo que quiero hacer a continuación el siguiente otro para la previsión meteorológica para tener directamente en el escritorio pues básicamente pues la previsión meteorológica con lo que va a suceder en los próximos días el tercero un reloj y o un calendario esto también simplemente por tener ahí un calendario en el escritorio luego un widget donde te aparezca tu IP y por último un control de reproducción de audio y vídeo simplemente un widget que te permita pues eso si estás escuchando una canción ver la carátula de la canción en el caso de que la tengas ver el título de la canción y poder acelerar pausar reanudar todo este tipo de operaciones habituales todo esto es bastante sencillo se hace utilizando debush y luego pues la parte del del widget así que ya ves ahí cuatro o cinco widgets de los que seguro te hablaré en las próximas semanas y nada más esto es un poco lo que quería contarte ya te iré adelantando o ya te iré contando más cositas conforme vaya evolucionando con todo esto pero tiene muy buena pinta y esto tiene cosas muy interesantes que ya te iré contando verás que en las próximas semanas sacaré bastante contenido relacionado con todo esto y nada más espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y que lo hayas disfrutado tanto como lo he disfrutado yo si puedes esa valoración ya sea en Spotify ya te iba a decir en Ubuntu ojo en Spotify en Ebox en iTunes en iTunes en donde tú quieras simplemente por dar a conocer el proyecto y ayudarme un poco más a la divulgación recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos podcasts puedes suscribirte o puedes participar en la red de podcast de sospechosos habituales entrando en Telegram en WeTablet Info y por otro lado también puedes entrar en Atareado con Linux en Telegram buscando precisamente eso Atareado con Linux y nada más recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y en este caso con los widgets y Ubuntu mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves hasta luego te he arriesgado te he arriesgado